El señor Blandito y yo vamos a montar en trineo a la gran colina, Mike. ¿Nos dejarías tu trineo? Hola, soy Alegría. Y yo... ¿Serías? Podría... A ver si arreglo esto, gracias. Y eso no fue porque somos sus mejores y más antiguos amigos. ¿De acuerdo? Va a entrar para que Eggman pueda salir. Si dejamos que llegue a la ciudad, Eggman volverá a escapar. Tenemos que detenerlo, Sam. ¿Tu mamá? Oíd, a ese Pikachu no le gustáis, seáis quienes sean. Desde que tengo uso de razón, he buscado a alguien como tú. Alguien con una cabeza y un torso como tú. Los pájaros cantan y tú vas a morir. ¡Toma carne con salsa de barbacoa! No, es un blando, luego pegarás el corazón. Un poco. Ah, no estoy cansada. ¿Ah, de verdad? De verdad, en realidad estaba pensando en ponerme a jugar. Ah, pues no. Tenemos que hablar. ¿De qué? Roboticus lo está destrozando todo. ¡Oh, carambulas! Ha desinflado el balón de fútbol, ha quitado el aro de baloncesto y le ha roto a Ziggy la bici. ¡Eso es terrible! Tiene que haber un modo de librarse de él. En el libro de reglas no dice nada. Vamos a ver. Sé que estás siguiéndome. ¿Eh? ¿Sí? No te he pedido que me cuentes tu historia. ¿Qué historia? Que te has marchado de casa. ¿Qué? ¡Eso es un secreto! Por favor, guárdame el secreto. ¿Está bien? Yo estoy...